Aquí está el gerente de la defensa también en esta mañana, Gabriel Martínez, también usted presente. Bueno, como están, muy contentos en este cambio importante para la ciudad de Guayaquil. Esperamos que obviamente le vaya bien al alcalde Álvarez, para que obviamente pues las cosas cambien, las cosas que están mal en Guayaquil cambien y aquellas que estaban funcionando pues se conserven. Lo urgente de la ciudad, Gabriel. Creo que lo más urgente es el tema de seguridad, más allá de que esto es un trabajo que le corresponde al gobierno central, la coordinación con el municipio es elemental para poder tener nuevamente una ciudad segura en la que la gente pueda disfrutarla, pueda salir las noches, pueda estar sin complicaciones. De ahí creo que en obra pública es importante hacer un trabajo en las calles de la ciudad que están completamente destruidas en su gran parte. Y obviamente se debe esperar que termine el invierno para entrar con un plan de repavimentación urgente. Pero creo que dentro de eso el tema que se había quedado pendiente de los libros para los jóvenes, hay algunas tareas que tiene y principalmente que Guayaquil vuelva a ser segura. Así es. Bien, ahí está Gabriel Martínez y nosotros cubriendo todos los detalles de la posesión del alcalde Aquiles Álvarez aquí en el Palacio de Cristal de Guayaquil. Conéctense a la Defensa porque va a haber muchos detalles luego.